La noche del amor te perdí yo Si soy llena porque no tengo al dolor Tengo la reacción Tienes la oportunidad de elegir mi piel Un poco como por una, una con placer Yo sé que no somos en desprendente Aca que te lleves sobre el rey cuando entiendes Tienes la gente que te crees y no te olvides Aca que fallecielo de ironía Tienes la oportunidad de elegir mi piel Tienes la oportunidad de elegir mi piel Y fue por tu amor que te dio la razón Y fue por tu amor que no pude bien Y fue por tu amor que he caído a tus pies Y fue por tu amor que sin nada quedó Porque he perdido Si soy llena porque no tengo Estreated el amor que se valore Igual de la razón Porque he perdido Si soy llena porque no tengo ¡Suscríbete al canal!